Hola a todos y bienvenidos al sorteo número 6369 del Durado Tarde para hoy lunes 6 de diciembre. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea, S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Encuentra tu punto Paga Todo en los 116 municipios de Cundinamarca y las 20 localidades de Bogotá. Igualmente tenemos nuestra aplicación Paga Todo y desde la comodidad de su celular puede convertirse en el próximo millonario de Colombia. Y tenemos ganador a esta hora, el número 1371. 1371 es el número ganador de legada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Gracias y todos ustedes recuerden jugar siempre el chance legal, el chance legal es jugar en Paga Todo, Paga Todo para Todo. ¡Feliz día!